Cierro los ojos y miro al cielo Azul brillante como mi pelo Baila los ángeles con margaritas Soy como ellas pero no tan bonita Si me quiere un poco me siento lejos Si me quiere mucho me animo y me acerco Me quiere mucho, poquito o nada Me quiere mucho, poquito o nada Me quiero mucho, poquito y todo En cada pétalo veo su cara Me quiere mucho, 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 poquito o nada Mucho, poquito o nada Y así los pétalos se van cayendo Y entre mis lágrimas me voy perdiendo Ya nada valen las margaritas Solo hay rosales llenos de espinas De pronto giro y una en el medio Y una en el medio me hace queño Y una en el medio me hace queño Me quiere mucho, 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 mucho Y una en el medio me hace queño 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 Gracias por ver el video